Voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 47 de Génesis, Génesis 47 Génesis 47, ya estamos bien cerquita, bien cerquita de acabar La predicación del día de hoy tiene como título Los últimos días de Jacob Últimos días de Jacob Y para los jóvenes, jóvenes yo espero que ustedes aprendan de la vida de este hombre Ahorita que están jóvenes, la palabra de Dios dice en el capítulo 12 de Eclesiastes Entonces, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes de que lleguen los días malos y no hayas en ellos contentamiento Si tú eres una persona joven, yo te animo a que consideres seriamente acercarte a Dios Amar a Dios, conocer bien su palabra, llenarte de la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios Para los que están un poquito ya más centrados en años, pues creo que es el tiempo de ponerse las antenas y poner atención Porque creo que todavía hay mucho tiempo de que puedas tú hacer cambios Y para los días tan grandes, espero que esto sea algo que ayude a sus últimos días A sus días de vejez Ya estamos muchos de aquí para arriba El capítulo 47 de Génesis, vamos a empezar en el versículo 28 Donde dice así Génesis 47, 28 dice así Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años Y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años Y llegaron los días de Israel para morir Israel es Jacob, perdón Y llamó a José, su hijo, y le dijo Si he hallado ahora gracia en tus ojos Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo Y harás conmigo misericordia y verdad Te ruego que no me entierres en Egipto Mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto Y me sepultarás en el sepulcro de ellos Y José respondió Haré como tú dices E Israel dijo, júramelo Y José le juró Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama Sucedió después de estas cosas que dijeron a José He aquí, tu padre está enfermo Y tomó consigo a sus dos hijos A Manasés y Efraín Y se le hizo saber a Jacob Diciendo He aquí, tu hijo José viene a ti Entonces se esforzó Israel Y se sentó sobre la cama Y dijo a José El Dios omnipotente me apareció en luz En la tierra de Canaán Y me dijo He aquí, te haré crecer Y te multiplicaré Y te pondré por estirpe de naciones Y dará esta tierra a tu descendencia Después de ti Por heredad perpetua Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés Que te nacieron en la tierra de Egipto Antes que te viniese a ti A la tierra de Egipto Míos son Como Rubén y Simeón Serán míos Y los que después de ellos Has engendrado Serán tuyos Por el nombre de sus hermanos Serán llamados En sus heredades Porque cuando yo venía De Padán Aram Se me murió Raquel En la tierra de Canaán En el camino Como media legua de tierra Viniendo a Efrata Y la sepulté ahí En el camino de Efrata Que es Belén Y vio Israel A los hijos de José Y dijo ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre Son mis hijos Que Dios me ha dado aquí Y él le dijo Acércalos ahora a mí Y los bendeciré Y los ojos de Israel Estaban tan agravados Por la vejez Que no podía ver Les hizo pues Acercarse a él Y él les besó Y les abrazó Y dijo Israel a José No pensaba ver Yo ver tu rostro Perdón Y aquí Dios Me ha hecho ver también A tu descendencia Llega un estudiante Universitario Con un pastor Una institución religiosa Superior Y este era un pastor Que daba una clase Y le dice He llegado a la conclusión De que yo no creo En Dios Respondió el pastor Ya veo Por favor dime ¿En cuál Dios no crees? El estudiante Procedió a escribir Un vengativo Injusto Arbitrario Orgo Ogro Cósmico Que se deleitaba En ver terrícolas Llevando una vida Sin sentido Y sin dirección Después de escuchar La representación De Dios Por parte del estudiante El pastor Sabiamente Le contestó Y le dijo Yo tampoco creo En ese Dios La razón que les platico Esta historia Es porque Muchos Tenemos Ideas de Dios No únicamente Tenemos ideas de Dios Tenemos ideas De la vida Tenemos La tendencia Natural A examinar La vida De nuestro Punto De vista Nosotros Hacemos análisis Y llegamos A conclusiones Partiendo De cómo Nos va En la vida De cómo Nos trata La vida Hay algunos Como les he dicho En ocasiones Anteriores Que su Tema Principal Es quejarse Es estar Única y exclusivamente Hablando De lo mal Que les ha ido Curiosamente Como dijo Jacob Cuando le pregunta El faraón Cuántos Son los días De tu vida Y le dijo Son pocos Y malos Teniendo este hombre 130 años Entonces Nosotros Vamos a evaluar No únicamente La vida De acuerdo A la forma En la que nos va Sino también A Dios Y vamos fácilmente A culpar A Dios De Si nos va mal Vamos a quejarnos Y vamos a Tener posturas Y actitudes Hacia Él Si nos va bien La manera correcta Es Darle muchas gracias Porque ha sido bueno Con nosotros Estamos bendecidos Se ha acordado De nosotros Y muchos A los que les va bien Se olvidan de Dios Excepto en ocasiones En las que hay oportunidad Para darle gracias Pues dicen Gracias a Dios Pero hasta ahí Llegan las cosas Y Lo importante De esto Que les estoy diciendo Tiene todo que ver Con la perspectiva De la manera De ver la vida Por parte de Jacob Son los últimos días De este hombre Está De 147 años Se acuerdan Que llegó a 130 Ya pasaron 17 aquí Del día Que leímos Cuando llega Jacob Y se para Ante el faraón Y lo bendice Han pasado 17 años Ya está Jacob Bien viejito No ve Igual que su papá Se acuerdan de Isaac Que llegó Jacob Con Esaú Y querían La bendición Llegando primero Jacob Ya no veía Isaac ¿Quién es? No pues yo soy Jacob Digo yo soy Esaú Y era Jacob Pues engañó a su papá No veía 17 años 17 años En los que Este hombre Empieza seguramente A ver Que están tomando lugar Cosas En la vida Que lo tienen Que llevar a él Por fuerzas A pensar En la fidelidad De Dios Jacob En estos 17 años Dios está viviendo En un lugar Ajeno A Dios Totalmente La gente Allí en Egipto Era una gente Sumamente Idolatra Lleno de animales Y de monos Ante los cuales La gente Se rendía Y les rendía Culto Al mismo faraón Les he dicho Ya varias veces Estaba la representación Del Dios Sol Dios Ra En él Era un paganismo Tremendo Y ahí estaba Jacob Con sus Doce hijos Viviendo En medio De situaciones Bien diferentes Bien difíciles Y tendría Este hombre Que buscar La manera De darles Un legado A ellos Que los pudiera Llevar A través De su vida Teniendo en cuenta A Dios Ahorita que Presentábamos A la bebé Me dirigía yo Precisamente A sus padres Con esa encomienda ¿Por qué? Porque esta criatura Al igual que todos Nuestros hijos Están creciendo En un ámbito Hostil A Dios Y cada vez Es mayor Les he dicho Como cada vez Más Se quiere sacar A Dios De todo tipo De institución Se ha logrado Se han avanzado En las agendas De estas personas A pasos agigantados Y como les he dicho Y quiero que se preparen Porque lógicamente Necesitan ustedes A ver Va a llegar el día En que nos van a obligar Y si no nos van a meter A la cárcel A los pastores A que casemos A dos hombres O a dos mujeres Va a llegar el día En esta nación Y muchos pastores Vamos a acabar En la cárcel Y muchos Que se dicen Creyentes Van a acabar Lejos De su supuesta fe ¿Por qué? Porque llegará el momento En el que Ante las condiciones Les digo Tan adversas La fe de muchos Va a ser probada Muchos Van a ser Probados En su fe El Señor Jesucristo En la parábola El sembrador Dice Una parte Cayó entre espinos Una parte De la semilla Cayó entre espinos Una junto al camino Otra entre piedras Y otra cayó En buena tierra Nomás una Una parte Cayó En buena tierra Las otras Tres partes Cayeron En malos lugares Y crecen Dice que Ahí crecieron Las que crecieron Entre espinos Y empezaron A crecer Pero los afanes De la vida Y las cosas Malas de la vida Dice que Ahogaron la palabra Y la hicieron Infructuosa No dio fruto No tenía De dónde Respirar De dónde recibir El sol Porque estaba Llena de hierbas Y eso es Precisamente Aquellos Que en un momento Dado Estando En un ambiente Antidios Quieren permanecer En medio De ese ámbito No quieren Salir de ello Para vivir Para vivir Una vida Apartada Dice Salir pues De en medio De ellos Dice el Señor Y yo recibiré Joven Escúchame bien De una manera Simbólica Te voy a decir esto Tú estás viviendo En Egipto Tú estás viviendo En Egipto Estás rodeado De una cantidad Seria De cosas Que van En contra De Dios Estás tú Constantemente Siendo bombardeado Por las ideas Que te van A poner En contra De Dios Esa Etapa De la vida Del pueblo De Israel Tiene Una representación Simbólica Esos 430 años Que estuvo Israel Adentro De Egipto Tienen Esa representación Con el mundo Actual Donde el creyente Vive Rodeado De todo Aquello Que es Contra De Dios Necesitas Joven Ser Sabio Y adultos Jóvenes Que siguen Con sus Amistades Paganas Emborrachándose Hablando Todo tipo De sandez Y ofensas No se te olvide Que la palabra De Dios Dice claramente El Señor Jesucristo Dice así De toda Palabra Ociosa Que hables De ella Darás cuenta El día Del juicio Vas a estar Tu enfrente De Dios Dando cuenta De tus palabras Y a pesar De que esto Pudiera en un momento Dado tener Una connotación Negativa No vas a estar Enfrente de Dios El sábado Pasado Estaba Yo casando Una pareja Y se me hizo Curioso Que el Señor Pusiera en mi corazón De una manera Tan marcada La parte esa Donde dice Disfruta De la vida Dice Pero no te olvide Que te va a juzgar Dios El final De tus días Se me hizo Muy curioso No es algo Común Para una boda Pero ahí El Espíritu Santo Trajo a mi corazón Una claridad Que dije yo Esta es la manera Correcta De ver nosotros Y esperar nosotros El juicio De Dios Una persona Que es creyente Una persona Que conoce Al Señor Jesucristo ¿Ok? Le ha entregado Su vida Reconoce Al Señor Jesucristo Vive para Él Está lleno Del Espíritu Santo Es guiado Por el Espíritu Santo Debe de anhelar El día Del juicio ¿Por qué? Porque tú Quieres escuchar Bien Buen siervo Y fiel Amén Tú quieres Esperar eso Tú quieres Llegar ante tu Dios Y escuchar Esas palabras Que te dicen Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Pásale al gozo De tu Señor Pero si tú En un momento dado Al percatarte De todo ese tipo De cosas Continúas Viviendo De una manera Como les digo Simbólica En este Egipto Que no quiere nada Con Dios Tienes que tener Mucho cuidado Porque te ha hecho Dios luz Te ha hecho Dios sal Para que sales Para que alumbres A un mundo Que está en tinieblas Y esa Y esa Es precisamente La manera De pensar De Jacob Si nosotros Si nosotros Tenemos La perspectiva De la Vida En la que Estamos viviendo Bajo los cuatro Eventos Más trascendentales De la historia Vamos a poder Tener entonces Una perspectiva Correcta De nuestra Manera de vivir Dentro De esta vida La creación Si tú eres Una persona Que crees La palabra De Dios Crees Génesis Uno Uno Dos Tres Donde dice En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Si tú eres Una persona Que cree La Biblia Entonces tú sabes Que esto Que tú estás Viviendo El día De hoy Está hecho Por Dios Todo lo hizo Por él Por medio De él Y para él Todo Nosotros Vivimos Como decía Creo era Agustín Que decía Vivimos en el teatro De Dios Entonces si tenemos La perspectiva De que todo esto Es creación De Dios También entendemos Que hubo una caída La caída Del hombre Donde el hombre Peca y se revela Contra Dios Y luego venimos A pagar Toda la consecuencia De la rebelión De Adán y Eva Nosotros no deberíamos De decir ¿Por qué si Dios Es tan bueno? ¿Por qué hay tanta maldad En el mundo? Debemos de decir Dios sigue siendo bueno A pesar de tanta maldad Que el hombre Hace en el mundo Él no cambia Y se hace el mismo Ayer y hoy Por los siglos Es el mismo Tenemos una creación Tenemos una caída Tenemos una redención Una redención Donde ya vino El Señor Jesucristo Y te dijo Nadie Nadie Va a ir al Padre Sino por medio de mí Tienes que Nacer De nuevo Para entrar Al reino De los cielos Necesitas Nicodemo Nacer De nuevo Una persona Que ha nacido De nuevo Es una persona Que está llena Del Espíritu Santo Si tú quieres saber Y tú quieres saber Cómo es una persona Llena del Espíritu Santo Lee el capítulo 8 De Romanos Lee el capítulo 5 De Galatas Y te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Cómo están ahí De una manera muy Clara El capítulo 8 Cómo dice Porque los que son De Dios Tienen al Espíritu Santo De Dios Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo Dicen No es de Él Los que andan Por el Espíritu Son guiados Por el Espíritu Los que no Andan conforme A la carne Y el capítulo 5 De Galatas Dice ahí Del versículo 17 En delante Dice las obras De la carne Te la dice muy claramente Dice ahí Del 17 En delante Y en el 22 Empieza a decirte Eso es fruto Del Espíritu de Dios El gozo Y la paz Y la bondad Y la templanza Y la mansedumbre Estas son las cosas Que te caracterizan a ti Esas son las cosas Que deben de estar presentes En una persona Que reconoce Que esto fue creado por Dios Que hay pecado Que vino Jesucristo Y que va a volver Esas son las cuatro cosas La consumación Se va a acabar Todo esto se va a acabar Esperamos el día En el que estemos nosotros Ante la presencia de Dios Pues espero yo que sí sea Dice El Salmo 24 Uno dice Del Señor es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan Me bendijo tremendamente La predicación del domingo pasado Guillermo Donde decía Todo el mundo tiene una relación Con Dios Todos Uno es buena Y otro es mala Nada más hay esa No hay los de en medio No hay los que de repente Sí Los que de repente no El Señor dice El que no es conmigo Contra mí Es el que conmigo No junta a desparramo ¿Te acuerdas de esa parte? Más vale que seas frío O que seas caliente No hay tibios Él es el creador Del cielo y la tierra Y me llama la atención En esta parte de Génesis ¿Cómo dice la palabra Cuando llegó el tiempo Para Israel Morir? Llegó el día En el que el padre De las doce tribus de Israel Muriera 147 años Este hombre En los últimos días De su vida Hace algo Que yo quisiera Que todos los que estamos aquí En un momento dado Pudiéramos hacer ¿Se fijaron? Que cuando llegan Cuando llega José Con Efraín y Manasés Dice ¿Quiénes son? Son mis hijos Y empieza a hablarles Y cuando les empieza a hablar De repente dice Y cuando venían el camino Se me murió Raquel José Era hijo de Raquel Benjamín Era el otro hijo de Raquel Se murió cuando Cuando nació Benjamín Se murió Raquel Estaba viendo Estaba viendo Estaba viendo Jacob A José Tal vez Se acordó De Raquel Y en medio De la bendición Que le está dando Le dice Se me murió Mi mujer Y ahí la enterré La enterré Ahí la tierra De Canal Que es Belén De donde habría De venir El Salvador Y empieza esta Interacción Diciéndole Jacob A José Dice No me entierres En Egipto Dice ¿Me lo prometes? Júramelo Te lo juro Dice Llévame ahí Ahí fue Donde Yo recibí La promesa Por parte de Dios De que iba a ser A esta nación Una nación grande Que le iba a multiplicar Como estrellas Tiene el cielo Y como arena Tiene el mar Se lo había dicho Abraham Se lo confirmó Isaac Y se lo está diciendo Jacob Estos hombres De Dios Que fueron pasando Su fe De generación En generación Fue haciendo Un cada vez Mayor eco En los corazones De estos Nietos Bisnietos Tataranietos De tener Tener una fe Inconmovible En Dios Acuérdense Dios le había hecho La promesa Abraham Isaac A Jacob De una tierra Prometida Y ahora se encuentra Jacob Viviendo en Egipto En medio De adversidad Y de dificultad Espiritual La física No había ninguna Egipto Estaba mejor Que lo que está Estados Unidos Ahorita fácil No tenía ningún Déficit De hecho Se acuerdan Ustedes Que aún Los mismos Egipcios José Los compró Para que sirvieran Al faraón Se acabó La comida Llegaron Siete años De hambre Espantosa Y José Compró Las tierras Los animales Y compró La gente También Para que Curiosamente Después Los mismos Israelitas Vinieran A ser Esclavos De los Egipcios En esta Tierra De abundancia Económica Vivía Este patriarca No más que había una diferencia En él A diferencia De la que muchos Tal vez El día de hoy Podamos tener Este hombre No se enamoró De Egipto Este hombre No amó Egipto Le dijo Prométeme hijo Que me vas a llevar A enterrar Donde Está Mi mujer Llévame A enterrar Al lugar Donde Dios Me hizo La promesa Y se te lo juro Papá Se lo promete Vienen los hijos Y empieza A hacer algo En lo que Una vez más Les empieza A reiterar La palabra Que Dios Le había hablado A él Se las empieza A dar A sus hijos A sus nietos Qué importancia Tiene esto Qué importancia Tiene esto Para nosotros El día de hoy Cuál es la relevancia De ver a un hombre Que vivió Hace tantos Miles de años Haciendo eso Por sus hijos Por principio de cuentas Los hijos Fueron acercados A su abuelo A recibir bendición A todos los que Somos abuelos Aquí ahora A todos los que Prontamente serán Abuelos Tú estás pensando En cómo dejar Un legado Para tus nietos Cómo has estado Al día de hoy Modelando Para tus hijos Y para tus nietos Una fe Que ellos puedan Abrazar Y pasar A sus siguientes Generaciones Sabes tú Que la palabra De Dios Tiene A este hombre Como un héroe De la fe Dice el capítulo 11 de Hebreos No recuerdo el versículo Dice Y Jacob Por la fe Muriendo En sus últimos días Apoyado Sobre el bordón Dice Bendijo Un hombre Que nunca Escuchen esto Nunca Estaba perfectamente Consciente De que Abraham Su abuelo Isaac Su padre Y ahora Él Iba a pasar Una eternidad Con el creador Del cielo Y la tierra Él sabía Nunca Nunca la perdió Y eso Le hizo a él Vivir De una manera Diferente Vivía Con una convicción De que lo que Estaba haciendo El día de hoy Era Y tenía Una trascendencia Eterna Y la pregunta Del área Y a ti Tú te has puesto A pensar Que si esto Es creación De Dios Que si hubo Una caída De la cual Ahora Dios Te ha tenido Misericordia Y te ha Perdonado Te está llevando Este entendimiento A vivir De una manera En la que tú Sabes que el día Que tú menos Te imagines Vas a estar Una eternidad Con Dios Te has puesto A pensar Que todo lo que Tú estás haciendo El día de hoy Tu manera De pensar Y tu manera De vivir Si parte De esa perspectiva Te va a llevar A ser Diferente Todo lo que Hagas Todo lo que Pienses Todo lo que Aneles Este hombre A la hora De que bendice Lo está haciendo Con una perspectiva De lo eterno Y saben Que pasa Pasa con esta bendición Algo sumamente Trascendental Por la Incomprensible Gracia Y poder De Dios Jacob Bendice A sus generaciones Y es esto En parte Lo que ayuda Al pueblo De Israel A permanecer 430 años En Egipto Bajo las circunstancias Más terribles Eran Esclavos Y nacían Sus hijos Siendo esclavos Y sus nietos Siendo esclavos Fue la bendición De este hombre Partiendo De la promesa De Dios La que le permitió A este pueblo Permanecer Ahí En medio De toda la dificultad Con una fe En el creador Del cielo Y la tierra Los bendijo Y yo no sé Si el Espíritu No dice La palabra De Dios Yo no sé Si veía Jacob El sufrimiento Que iba a experimentar Ese pueblo Ya Dios les había dicho Van a ser ustedes Van a vivir Como extranjeros En tierra ajena El Señor El Señor se los había dicho Les dijo Que iban a ser esclavos En una nación ajena Jacob Aprovecha Bajo la perspectiva De lo divino Para bendecir A su familia Y empieza a hablar bendición Fíjense De los personajes Que hemos visto De los muchos No se habla De Abraham En esta Magnitud No se habla De Isaac De su muerte De ningún ser Se habla tanto En la Biblia Acerca de la muerte Como de Jacob De Saulo De Pablo Ni siquiera se menciona Cómo murió Sabemos por la historia De otros hombres De la palabra de Dios No aparecen No aparecen Sus muertes ¿Saben por qué De este sí? Por la perspectiva Que tenía Este hombre Veía El plan perfecto De Dios Y eso Lo llevó A vivir De una manera Diferente Sabía Él Que estaba Establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después De esto El juicio Él sabía Que tenía Que pasar Su vida Pensando En la eternidad Y les digo Lo significativo De su vida Es que no se Contaminó No se enamoró De la tierra En la que estaba Todo aquello En abundancia Aún en medio De la dificultad Egipto Fue El país Más rico De la tierra Tuvo Una cosa Extraordinaria De riqueza Y de bienes Y de poder Y un día Dejó de existir Ese imperio Tan sofisticado Y la pregunta Que yo te hago El día de hoy Es ¿Y tú Vives con esa Perspectiva? Porque si entonces Vivimos con esa Perspectiva Debemos de ser Gente Como dice La palabra De Dios Así La vida Del justo Es como La aurora Del día Que va En aumento Hasta que El día Es perfecto Una persona Que tiene Una perspectiva Correcta De lo eterno Ve las tragedias De la vida Y no le Causa una amargura Sufre Y duele Pero no te amargan No llenan Tu vida De amargura Este hombre A la hora Que empieza a hablar De la muerte De Raquel Del amor aquel Que se le pasaron Siete años Como días Por la manera En la que la amaba No lo hace Con ningún tipo De queja No lo hace Con ningún tipo De amargura El creyente Que tiene una esperanza Así Es el que toma De la palabra De Dios Sabiduría Para aprender De sus errores Y ser más sabio Ustedes recordarán Los que han estado aquí La vida de Jacob Marcada Por una cantidad Significativa De errores Y de errores Graves Sin embargo Llega Este hombre Al final De sus días Un hombre Que sabe Que esto No se trata De él Y que a través De su vida Va aprendiendo A ver las experiencias Como riqueza En lugar de estar Llegando A la edad En la que dicen Uy si hubiera podido Si hubiera tenido más Si me hubieran dado A mí ese trabajo Que le dieron a Juan Me hubiera ido mejor Si hubiera sabido No, no, no Este hombre Este es un hombre Como los hombres De Dios Que a pesar De estar En su lecho De muerte No dejó De hablar Bendición Este es el hombre De los que Como dice la palabra De Dios En Isaías Los que esperan En el Señor Nuevas Fuerzas Tendrán Nosotros hermanos Tenemos que estar Esperando En la misericordia De Dios Hace poco Leí un versículo Me acordé De un versículo Que Marta Mi esposa Me comentó Yo lo acababa de leer Hacía dos, tres días Y me dice Mira me encontré Este versículo Es el capítulo 16 Versículo 20 Creo de De Proverbios Donde dice El que pone A la atención A la palabra Hallará el bien A ver si está ahí Chuy 16 20 De Proverbios Creo El que pone Atención A la palabra Hallará el bien Una persona Una persona Que tiene Su esperanza En el creador Del cielo Y la tierra Es una persona Que con atención Va a estar aprendiendo De Dios ¿Sí? El entendido En la palabra Hallará el bien Y el que confía En el Señor Es bienaventurado ¿Tú te has puesto A pensar en eso? ¿Te has puesto A pensar en eso? Si esto es de Dios Si esto es de Dios El cielo Y la tierra Y todo lo que existe Es de Dios Entonces tú quieres Saber Qué es lo que Dios Dice acerca de la vida Y de ti Para entonces Dejar de juzgar La vida De acuerdo A como a ti te va Y empezar Y empezar a ver La vida De acuerdo A lo que Dios Quiere de ti Y si así Vives Entonces Las cosas Difíciles De la vida Te estarán Edificando E irán Llevando tu vida Como dice La palabra De Dios De gloria En gloria Si en ti Hay amargura Hay resentimiento Si la ira Te caracteriza La desesperanza La falta de fe El desánimo El estar queriéndote Ya morir El mejor Que ya venga Cristo Yo te diría Tienes que tener Mucho cuidado Porque algo no está bien No está bien Algo no está bien Esta es la antesala A la eternidad Y por lo tanto Tenemos que esforzarnos En que el día Que llegue El día del juicio Nosotros Nos podamos deleitar De saber Que ese día Nos van a premiar ¿Qué diferencia? ¿Cierto? Hace diferencia En nuestras vidas El estar haciendo Cosas buenas El involucrarnos En la iglesia El dar Para la obra De Dios El buscar Al Señor Y ser obedientes El buscar Cómo bendecimos A alguna persona Cómo somos bendición En nuestras casas En nuestra sociedad En la que la gente No tiene A Cristo Curiosamente Comentábamos Marte Yo pasé Y vi una persona Que estábamos En esa boda Y vi un señor Como ido Con un vaso De alcohol No sé Que estaría tomando Hijo Que terminó Un americano Y luego Al rato Pasa Marte Y me dice Oye Que cosa tan intensa Me dice Que tanta gente No conozca El evangelio Y Jesús Exactamente Estaba yo pensando Y lógicamente La pregunta Que se me vino Dije ¿Quién les va a decir? ¿Quién les va a decir? Hermanos Si nosotros Tenemos esa perspectiva De la vida Tenemos que vivir Diferente Tu vida Y la mía No puede No debe ser igual Tiene que ser Una vida En la que estemos Reflejando Precisamente Que un día Vamos a estar Enfrente del trono De Dios Lo peor De todo este tipo De cosas Es saber Estas cosas Y no hacer caso De ellas La palabra de Dios Y el Señor Jesucristo Lo dijo En muchas ocasiones Vas a pasar Una eternidad En el infierno Donde el gusano No muere Donde la llama No se apaga Donde los dientes Van a estar crujiendo Donde va a ser Un grito Constante Horrendo En una Densa Oscuridad Cuando veo yo A los artistas Que de repente Dicen No hombre Ahí me voy a contar Con mis amigos No los van a ver Cuando dice la palabra Dios que el infierno Es un lugar De densa oscuridad No van a poder ver A nadie A nadie No van a poderse Poner a platicar Ahí Piensan ellos Que van a estar Ahí en los cuartos Ahí No, no, no Es otro boleto Pero para el creyente Para aquel Ahorita que leía Paola del salmo Que el salmo Era 84 85 85 El salmo 85 Ahorita que se leyó Dije Que gloria Que gloria Que gloria Que nosotros Podamos escuchar La palabra De Dios Y confortar Nuestros corazones Darnos una esperanza Para vivir En la antesala De la eternidad Con esa perspectiva Aprovechando bien El tiempo Dice la palabra Porque los días Son malos Hermanos Hagamos de los días Buenos días Les ha tocado Que alguien De repente Que los saludan Le dicen Buenos días Y dicen ¿Qué tienen de buenos? No, no nada Con ganas De decirle No, nada Pues mucho tienen De bueno Tienen mucho ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo Vino a dar su vida Por nosotros Me encanta Me encanta El capítulo 10 Del Evangelio de Juan El versículo 10 Dice el ladrón No viene sino Para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Es la gente Que tiene una perspectiva De la eternidad Que está viviendo El día de hoy Sabiendo que todo esto Fue creado por Dios Para su gloria Y que un día Vamos a disfrutar De esa eternidad En un gozo Que nunca se va a acabar Donde no va a haber Más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Donde veremos La incomprensible Belleza de Dios Que dice Corintios Cosas que ojo No ha visto Ni oído Ha oído Ni han subido Ni han subido Al corazón Del hombre Son las que Dios Tiene preparados Para los que le aman Y tan así son Que se pueden Empezar a vivir aquí Ser Romanos 8 28 Todas las cosas Obran para bien De quienes De los que aman A Dios El día de hoy Las cosas Que puedan estar Sucediendo En tu vida Difíciles Muy difíciles El día de hoy Oramos por cinco hermanos Hermanas Con cáncer Cinco personas Y los que no sabemos Que están Enfermos Que están delicados De salud Hijo Que duro Que duro Sin embargo Nosotros Confiados En que Como dice la palabra De Dios En Filipenses 1.28 Dice A nosotros Se nos ha concedido No únicamente Que creamos en Él Sino que padezcamos Por Él Porque a la hora De la dificultad Hermanos Una persona Que tiene una perspectiva Correcta Sabe que aún El sufrimiento Va a ser utilizado Por Dios Para aquellos Que aman a Dios Porque vas a Aclamar a Dios De una manera Diferente Yo una mañana Estaba orando ¿Saben cómo Lo estaba haciendo? Estaba orando Como si fuera Cada uno De ellos Ten misericordia De ellos Si yo fuera La persona Quien se le hubiese Diagnosticado Una enfermedad De esas ¿Cómo oraría? Oraría Clamando A Dios Que tuviera Misericordia De mí Digo yo Esa es la manera Que oro Por mis hermanos Esa es la manera Que quiero oro Por mis hermanos Y yo sé Que a pesar De la dificultad Y del dolor Aún ese dolor Lo utiliza Cristo Para acercarnos A Él Para limpiarnos Purificarnos Para que busquemos Y le digamos Padre Hay algo más En mi corazón Que te ofenda Hay alguna otra cosa De la que yo me tenga Que deshacer Terrenal Dice Colosenses 3 Quítense de vosotros Pues toda ira Gritería Todas esas cosas Dice Buscad Las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado El día de hoy Pero no va a pasar Ese tipo de cosas Si tú no tienes Esa perspectiva No sé si fue Guillermo El domingo pasado Que hablaba precisamente De esa parte De Martín Lutero Que decía Que en su calendario Nada más sabe dos días El día de hoy Y ese día Y ese día Es el juicio Yo digo Que bendición Tan tremenda Que nos permite El Señor Ser bendición Seguir Acumulando En el cielo Tesoros Seguir Mandando Al cielo Nuestro servicio Para que Como dice la palabra El Padre Y el Hijo Hasta el día de hoy Trabajan ¿Saben que están haciendo? Están haciendo Nuestra morada eterna Tienen Ya más de dos mil años Trabajando en ello Yo me pongo a ver Creo que el Taj Mahal Duraba un creo Cuarenta años O cuarenta y seis años Si alguien sabe Mejor Cuarenta y tantos años Haciendo el Taj Mahal Una tumba Está impresionante Aquella cosa Digo yo ¿Cómo irá a ser? ¿Cómo irá a ser Nuestra morada Celestial? Yo no sé Cómo va a ser Lógicamente Cantábamos ahorita De las puertas Son puertas de perlas Precisamente Dice que son doce perlas Las puertas del cielo Yo no sé Pero estas cosas Al ver yo A este hombre Siendo bendición Para sus nietos Me anima a mí A animarlos a ustedes A que continúe Redefiniendo Mi manera de pensar Que yo piense Que tengo un entendimiento De que Dios Me está dando El día de hoy La oportunidad No únicamente De buscar Cómo traigo Más gloria A Él Sino de cómo Continúo siendo Aquello Para lo cual Me llamo Dios Quiero que Vean en sus Biblias En el libro De Timoteo Perdón Segunda de Pedro Segunda de Pedro Uno Segunda de Pedro Uno Una persona Una persona Una persona Que tiene Esta perspectiva De la eternidad Que sabe Que Dios Le ha Llamado Para servirle Debe de estar Diligentemente Buscando Cómo Obedece A la palabra De Dios Vean lo que dice Aquí en el Capítulo Uno De la segunda Carta de Pedro El versículo Diecinueve Tenemos También La palabra Profética Más segura Fíjense Lo que dice Aquí A la cual Hacéis bien En estar Atentos Como a una Antorcha Que alumbra En lugar Oscuro Hasta Que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros Corazones Entendiendo Primero esto Que ninguna Profecía De las Escrituras Es interpretación Privada Dice la palabra De Dios Aquí Ponle atención A la palabra De Dios Como si fuera Una antorcha Que va Delante De ti Que va Alumbrando Tu caminar En medio De oscuridad Dice Ponle atención Porque estás Viviendo En un mundo En el que hay Oscuridad Dice Ponle atención Tanta atención Que no te dejes Llevar Por lo que está A tu alrededor Como fácilmente Lo hubiera podido Haber hecho Después de 17 años De vivir En Egipto Jacob Y no lo hizo Siguió Siguió Él Firme En su Obediencia A que si Dios Le había Hablado Él Le iba A creer Él le creyó Y heredó Bendición Y dice ahí Una cosa Que les he dicho Muchas veces Ninguna parte De la Escritura Nos dice la palabra De Dios Se puede andar Interpretando Como cada quien Le dé su regalada Gana No, no, no La Biblia Se interpreta A sí misma Tú quieres saber ¿Qué dice? La tienes que leer Y tienes que leerla Para saber Cómo conducirte En medio De esto Quiero cerrar Con un versículo Con un versículo Que es Importante Para mí Y espero Que sea Para ustedes El capítulo 12 De Hebreos Hablan sus Biblias Por favor En el capítulo 12 Hebreos Es un versículo En el que Nos dice La palabra De Dios Cómo Debemos De vivir Cómo es que Debemos De pensar En cuanto Al hacer Las cosas Que tenemos Que hacer El día de hoy Sea en tu relación Con tus padres Con tus hijos Sea Viceversa Sea en el trabajo La palabra La palabra De Dios Nos manda A que tengamos Una perspectiva De todas Esas cosas Y que con Todas ellas Sabiéndolas Vivas De una manera Diferente Vean lo que dice El capítulo 12 De Hebreos El versículo 27 12 a 27 De Hebreos Dice así Y esta frase Aún una vez Indica la remoción O sea Se van a quitar De las cosas Movibles Lo que se tiene que mover Se va a mover Como cosas hechas Para que queden Las inconmovibles Vean esta parte Así que recibiendo Nosotros Un reino Inconmovible Tengamos Gratitud Y mediante Ella sirvamos A Dios Agradándole Con temor Y reverencia Tú vives El día de hoy Pensando En cómo Vivir una vida Llena de gratitud Y por media De ella Servir a Dios O los Eventos Que han tomado Lugar en tu vida Han hecho de ti Una persona Llena de amargura Llena de resentimientos Llena de corajes Llena de quejas Y de memorias Que lo único Que vienen a hacer Es a robarte La perspectiva Que debes de tener Dice el Salmo No es a nosotros Oh Dios No es a nosotros Sino a tu nombre A quien le debemos Dar gloria Ustedes creen Que un corazón Insatisfecho Lleno de coraje Lleno de resentimientos Lleno de incertidumbres Le da gloria a Dios Ustedes creen eso De ninguna manera Nosotros Le damos gloria A Dios Con un corazón Lleno de gratitud Estamos aquí Estamos aquí de pasada Hermanos Y tenemos que vivir De esa manera Si así lo hacemos Entonces vamos a vivir Siendo bendición A los jóvenes Les vuelvo a repetir Aprovechen ahorita El tiempo El tiempo De su juventud Aléjense De todo aquello Que los aparte De Dios Les he dicho A muchos jóvenes Lo siguiente Los jóvenes Los amigos Que tengas Que te digan No, no vayas a la iglesia ¿A qué andas ahí De ridículo De aleluyo? No sé qué les dirán Ahora No son sus amigos Esas personas No son sus amigas Son sus enemigos Ahora Si no te dicen Y tú eres parte De ellos Entonces tú No conoces A Jesús No conoces No tienes idea Quién es Jesús Si tú puedes hablar Como hablan Aquellos paganos Que no conocen A Jesús Puedes tomar Y fumar Lo que toman ellos Tú puedes pensar E ir con esa misma gente Tú no tienes idea Quién es Jesús Por lo tanto Esta manera de pensar Pues a ti no se te aplica Sin embargo Dios es bueno Dios es bueno Es misericordioso Y quiere Miren Esto lo he utilizado En varias ocasiones Y lo vuelvo a utilizar El día de hoy Les digo que yo crecí Muy confundido Pensando que era bien feliz Bien feliz O sea A mí me la pasaba Muy cotorro Hasta que conocí Al Señor Jesucristo Pero ese día Conocí El verdadero gozo Y dije Eso era lo que yo le llamaba Suave Estar feliz A eso era Por eso me enamoré Del Señor Jesucristo Así Y les digo esto Por si alguien piensa Que se la está pasando Suave sin Cristo Estás confundido Estás engañado Estás ciego Dice la palabra Es un capítulo 3 De Apocalipsis Tú dices que eres cico Eres un pobre Miserable Desventurado Ciego Dice Mejor compra de mí Colirio Dice Para que te pongas En los ojos Y veas Yo sé Yo sé eso Que era antes De Cristo Y después de Cristo Todo esto hermanos Es un engaño De Egipto Es un mundo Que te está diciendo Acá te la pasas Suave Es un engaño El Señor Que Cristo Tiene para ti Vida eterna Y la tiene Ya Dice la palabra De Dios El día de hoy Es el día De salvación A los jóvenes Les digo eso A los que no están Tan chavos Consideren Su caminada Piensen De qué manera Viven Tienen ustedes Esa perspectiva De la creación Que luego viene A caer El pecado Pero mandan Al redentor A que Venga a preparar El día De la redención Si no es así Que piensas Piensa así Y cambia Tu manera De pensar Redirige Tus pasos Y busca Cómo tú eres Un instrumento En las manos De Dios Para que La gente Que viene detrás De ti Diga Yo quiero Imitar a esa persona Así como los hijos De Jacob Y los hijos De sus hijos Eventualmente Cayeron Y cometieron Muchos errores Dice la palabra De Dios Que hasta el día De hoy Dios está resistiendo Israel Dios lo está resistiendo El día de hoy ¿Por qué? Porque ellos tienen Su fe No en el Dios De la Biblia Aunque si es el Dios De la Biblia Pero lo han reinventado Esperando que un día Venga el Salvador Cuando ya vino La palabra Dios dice Que va a regresar Por segunda vez Sin relación Con el pecado Si tú eres una persona Que no te habías puesto A pensar así Yo espero Y deseo Que cambies Tu manera De pensar Que pienses Cómo le puedes hacer Para prepararte Para la eternidad Todos los días Que te quedan de vida Dice Cuando llegó El tiempo El tiempo de Israel Para morir Un día va a llegar El nuestro Un día va a llegar Pero mientras Que seamos gente De gozo Que hagamos las cosas Y como dice aquí Que lo hagamos Sirviendo a Dios Por medio de gratitud Cada oportunidad Cada oportunidad que tengas Alaba a Dios Dale gracias Y eso Te voy a decir Te voy a decir esto Va a ser un corazón Alegre Un corazón Que se deleita En la misericordia De este Dios Que nos creó El Padre De nuestro Señor Jesucristo Que ahora nos ha enviado Su Espíritu Santo Y yo te quiero invitar A que ores Conmigo Te voy a pedir Que pases Vamos a dejar Que el Espíritu de Dios En esta mañana Toque tu corazón Que si tú no has tenido Una perspectiva correcta Pensando que vas a edificar Casas en Egipto Para tu gloria Que el día de hoy diga Señor Yo quiero ver Mi casa En la eternidad Y me voy a preparar Diligentemente Voy a buscar Cómo continúo Haciendo lo que estoy haciendo El día de hoy Con gozo Con gratitud Con alegría Porque sé que un día Voy a estar Enfrente de ti Y que tú te empieces A hacer el propósito De decir Señor Yo quiero oír De tus labios Que digas Bien Buen siervo y fiel Bien Tú debes de proponerte Ser uno de esos Joven Persona más Mayorcita Persona mayor Que me escuchas Cambia 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 Apropiate De la bendición Y del ejemplo De este hombre Que apoyado Sobre el Bordón Bendijo Una generación Que iba a pasar Por mucha dificultad Y aquellos Que recibieron La bendición Pudieron pasar Por el tiempo Difícil Porque había una promesa Por parte de Dios Amén Papi Que ingridan sus rostros Que juntos le demos Gracias a Dios Por su misericordia Padre El día de hoy Queremos darte Gracias Por estos Héroes de la fe Por estos Hombres Que tú has dejado Como ejemplo Para que Partiendo de tus Promesas Como Jacob Pidió que lo enterraran En aquel lugar De donde un día Vendría el Salvador Porque sabía Que tus promesas Padre Son fieles Y verdaderas Y Señor Nosotros El día de hoy Queremos darte Gracias Que nos permites Que día con día De lo que nos resta De vida Podamos ejercitarnos En vivir Una vida Piadosa Que te dé a ti Mucha gloria Señor Y a nosotros Nos cause Mucho placer Por buscar Como bendecimos Como dejamos Un impacto Señor En las personas Que nos ven Con una convicción Correcta De la vida Espíritu Santo Recibimos De ti En esta mañana Esas bendiciones Con las que Nos has bendecido En los lugares celestiales En Cristo Jesús Te voy a pedir Que tú ahí donde estás Le digas Señor Yo recibo De tu Espíritu Santo Esta convicción Señor Que necesito Tú ora por ti No ores por nadie Más ahorita Ora por ti Aquí está el Espíritu De Dios Tocando corazones Si has dejado Tu corazón Llenarse De Indiferencia De coraje Dile Señor Yo Renuncio A estas cosas Señor Y por las cosas Difíciles Que tú hayas pasado Que hayan dejado Una huella En tu vida Dile Señor Gracias por esa Experiencia A pesar de lo difícil Que haya sido ¿Por qué le puedes Dar gracias a Dios? Porque aunque no sea Nada grata La experiencia En la eternidad Vas a ver Que todo Obró en un momento Para tu bien Por terrible Que haya sido Porque las promesas De Dios No fallan Son eternas Padre Recibimos Estas bendiciones Padre Yo te pido Por cada corazón Que me escuche El día de hoy Para que continúen Caminando Atentamente A tu palabra Como una antorcha Que alumbra En medio de la oscuridad Señor Para que vayan De gloria en gloria Señor Yo te pido Tu bendición Sobre cada familia Que me escucha Señor Que sea este El día Y el año Que marque Una diferencia En nuestras vidas Señor Que salgamos De aquí A hacer bendición A aquellos Que no te conocen Y a los que te conocen Más Padre Los envío Con bendición Te pido Por el bienestar De cada familia Señor Sobre todo Por aquellos Que tienen problemas Dificultades Te pedimos Por los que están Enfermos Entre nosotros Espíritu Santo Obra tu poder En ellos Haz entre nosotros Milagros Sana Al que necesite Sanidad Si tú conoces Alguien que está Enfermo Yo te pido En este momento Que obres Por esa persona En el nombre De Jesús Y el Padre Sana En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre Te pedimos Por estas personas A quienes Tú has puesto En nuestro corazón Señor Extiende Tu poderosa mano Donde se encuentra Cada uno de ellos Levántalos Padre Suple Salud Bendición Señor Trabajo En el nombre De Jesús Padre Yo bendigo Esta congregación Así como Jacob Bendijo A su hijo Y a sus hijos Padre Yo los bendigo A todos Y te pido Padre Que hagas Resplandecer Tus rostros Sobre ellos Padre Que tu Espíritu Santo Los guíe Por el camino Que tú nos has Demostrar Señor A todos Los bendigo Y los envío Y si tú Estás aquí Y no conoces A Jesús Tú el día De hoy Dices Yo necesito Arrepentirme De mis pecados Y rendirle Mi vida A Cristo Te pido Que ahí Donde estás Diga Señor Jesús Perdóname Señor Yo voy A estar Parado Parado Enfrente De ti Y me arrepiento Señor De haber vivido Como he vivido Como un egipcio Señor Como un pagano Que no tiene nada Que ver contigo Señor Hablando Como ellos Hablan Haciendo Lo que ellos Hacen Perdóname Jesús Perdóname Señor Yo me arrepiento En este momento Si tú eres Esa persona Dile Señor Perdóname Yo necesito Arrepentirme Señor Mis pecados Y te abro Las puertas De mi corazón Y te pido Que entres A mi Señor Seas mi salvador Y te doy Gracias Por entrar Por perdonarme Pongo mi fe En ti Señor Jesucristo Y te confieso Como el salvador De mi vida Y te pido Tú dile Tú eres esa persona Y le te pido Señor Que me llenes Con tu Espíritu Santo Señor Su palabra Dice Cree en el Señor Jesús Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Dile Señor Lléname Hoy Con tu Espíritu Santo Y tendrá que haber Un cambio En ti Tendrá que haber Un cambio En el que Tu corazón Saldrá una adoración Alabanza Un amor Por la palabra De Dios Y si algo A uno pasa Así Sigue clamando A Dios Dile Señor Restáurame Transformame Sálvame Dios Hasta que recibas Esa convicción De su Espíritu Santo Y sepas Que eres hijo de Dios Hija de Dios Padre Yo te doy gracias Por todo esto Y recibimos Toda esta bendición Padre Te alabamos Padre En el nombre de Jesús Y queremos darte Gracias Espíritu de Dios Que estás presente Con nosotros Y entre nosotros A nuestro favor Para honra Y gloria del Padre Recibimos todo esto Te damos todo el honor En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén